ya estamos ya chica chica se va el verdad vamos a ver que es lo que están haciendo estas mujeres bien atrasadas aquí también Milena está bien atrasada ya la bloquearon ay ve que por eso estaba triste porque ya la habían bloqueado vamos a ver ¿y vos si ella se la va a dejar? ¿cuál? ¿cuál la va a dejar? ay que no hicieron más chica ¿y usted Claudia que quiere? ¿carnito o pollito? carne carne ¿y usted teta? carne ¿usted Lucie? carne ¿usted Lisa? carne huele huele la carne huele riquísimo huele riquísimo ¿qué más soisilla? ¿la pongo en la mesa? ya se sacó los vasos ¿el arroz? ¿cuál está? allá adentro en el trastero chica mucha que rico yo que comí sopa de res comía medio día mi madre me dio un plato de sopa de res ¡ah! no no ya estuve la fiesta ¿le regalan el quinto? ¿le regalan el quinto? ¿le regalan el quinto? ¿le ponen algo de la carne? si ¿le regalan? jalán velado jalán velado la la que es feliz diciendo jalán velado es la única que no lleva esto ¿me lo trae? ¿me lo pescáis por favor? ah sí ¿sabes por qué se va a dejar el quinto? por favor qué mosquero Dios mío ni porque le echamos de ese mire ¡ay! matamos el vamos entonces se tiene un cuidado enorme si llévanlos a la mesa y ahí se sientan bien solos ¿qué? no no se va a hacer una declaración ¿otra? no aquí ya le dije a la Milena que ¿le querían dar la pregunta a la Milena? ¿qué pasa? dijo a mí le guardaron las piernas ya de la pregunta que recorre ¿qué pasa? ¿qué pasa? a ver ¿qué pregunta? sí ¿qué pregunta masculina? no normal parte del amor ¿qué? sí si tuvieras ¿qué pasó? si tuvieras este abocito Rodríguez aquí enfrente y un plato de carne así limpio para irse enfrente con unas tortillas así esposaditas aquí bien ricas ¿qué le hicieran? seguro seguro que lo hicieron y si no hubiera más comida que no quedara más comida nada más comida y vos con una gran hambre llévese los vasos bien solo para ir para quedar en la gaseza cuando hay y vos con una gran hambre este es pollo carne que eres carne abajo está la carne abajo está la carne abajo está la carne abajo está la carne si no aquí también esta buena si vos esperes pues sí estaba diciéndote que si solo hubiera solo hubiera un plato de comida nomás y vos moviérate de la gran hambre ¿qué prefirieras? a los títulos a los títulos a los títulos no hubiera mentido todo el día si ya se va no es porque está en cámara dije que los títulos ya ves ya ves que es la clave que es lo porque está en cámara a ver póngale pausa y la vas a preguntar a ver que dice bueno que rico están cenando mucho porque esta prácticamente es una cena bueno muchas les deseo buen provecho y bueno a disfrutar de la rica carne que en este día se ha preparado celebrando los 30 mil suscriptores gracias buen provecho niña Isabel gracias vengan a sentarse doña Milena siéntense para que este para que yo las pueda agarrar aquí pero yo quiero más saboreando verdad échale échale a su gusto está rica la glucís está rica Claudia como está el arroz el arroz yo lo hice está rica ella no come eso es verdad y si no es verdad es mentira todavía falta pues gordo no ya no ya no hay estos peorcillos que están aquí para que nos envuelven esos hierro aquí le vamos a guardar a Mickey a la Wendy a Hueso y a Don Faye también a su madre por favor prepárenmelo un plato ahí ya se lo vamos a preparar solo que estoy esperando a que vengan de carne ni ajo son los que están ahí abajo de los que le gustan a usted Rubén no va a cenar hijo quiero ver mucho aquí todavía nos queda chimolito nos quedan ensaladita suficiente nos queda arrocito suficiente tortilla suficiente jalánmela ¿cómo está la comida? ¿cómo está la comida con vos? te mandaste te mandaste no se mandaron ustedes en marinadas porque es que el sabor la carne da el sabor bien marinada porque si yo la tiro la carne y no me va a hacer muy carne a la que la del circo ajá pero si a veces que las cosas no pueden ir preparadas pero si cocinas con amor todo queda rico yo siempre cocino con amor va mi amor aquel día le hice la maruchan con amor ya le puso el dolor del ojo ya le puso el dolor del ojo yo no comí yo no voy a comer yo no lo congo que la comida me voy a comer la comida viene lo único es que esta piñata no me va a matar dulce no quea ron va milena ¿qué? 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 Ahí están. Pero solo dos hay. Solo dos hay nada más. No, anoche los comimos en las quesadillas. No, si eso fue de repente. No, mira que aquel me dice, mami, yo tengo que comer quesadillas. Dice, ay, si vos las preparas bien ricas. Le dije, yo te voy a dar para una libre de queso y voy a traerla. Yo cuando estaba viendo el video, se me hacía agua en la boca porque no me había dejado. Ay, a mí sí, me gustan esas boladas. Mira que ricas las prepara Rubén. Le preparé la carnita, le preparé los choricitos así, sofreídos primero. Y de ahí él me enseñó a envolverlas. No, hombre, pero sí han quedado ricas. No, tortillas de la tienda, o sea, de tacos. Ah, ya. Pero sí bien. ¿Me gusta para los burritos? Ajá. Pero sí bien, han quedado bien ricas también. Bueno, aquí hay para los próximos invitados que vengan. Vaya, pero eso sí, ya no van a ver cámaras. Ya no van a ver cámaras. Así es de que buen provecho para todas, muchachos. Gracias, gracias. ¿Chile? ¿Alguien quiere chile? ¿Este? No, nadie. ¿No? ¿Ninguna? ¿Tiene cerca? Está rica. No, así no. Está rico. ¿Qué nos trajo comer? Saldita. ¿Una saldita? Para acompañar ahí la comida, ¿verdad? Saldita, saldita. Sí, sí. Ah, no, a la pancha. ¡Provecho! Gracias. Algunas palabras para los suscriptores, Milena, que gracias a ellos estamos celebrando estos 30 mil. Sí, gracias por haber hecho llegar a los 30 mil. Muchas gracias. Les agradecemos de todo corazón. Que Diosito lindo siempre nos tenga alentadito, con vida. Sanos a ellos, a su familia. Y vamos por más. Y también muchas mediciones. Y vamos por más, no por 50 ni por 100. Vamos por millones, millones. Es más, vamos a rebasar a Luisito Comunica, ya vas a ver. Luisito Comunica se va a quedar pachito. Gracias, gracias. No, Luisito Comunica. Usted es Luisito Comidita. Comidita. Porque vaya, ¿qué como? Luisito Comidita. Está buena la ensalada, Isabel. Está buena la ensalada. ¿A la parte de la Milena? ¿Sí? ¿A la parte de la Milena quiere estar la tienda? Ajá, ajá. Vaya. Miren la Comi. Está yendo, le va a tronar el buche. ¿Cómo le va a hacer el buche, Comi? Bien mal. Sí, me va a hacer feo el buchito. Ah, le va a hacer feo el buchito. Traga 10 tortillas a Comi. 10 tortillas para la Comi, por favor. Solo dos me pongo. Solo dos. ¿La de encimita? Ajá. No, dice que él come de dos en dos. Ajá, de dos en dos. Oh. 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 Vaya, Luisito. Vaya, Luisito, comunica. Ahí le traen una tope. Tope, la de cuerda. No, hombre. Hubieran traído un platito para ponerla, hombre. Espere, vamos a poner un bajo con platito. Ah. Ah. ¿Y por qué no traje agua cali un solo, pues? No, claro. Ajá. Porque es agua cali un solo para él. Vaya. No, nos pusimos ahí con todos ustedes a comer porque la verdad que la mesa es pequeña, ¿verdad? Pero algún día vamos a tener alguna mesa grandecita. Primero Dios, al rato, al rato. La verdad. Va a tener alguna paciencia. Sí, paciencia. Al rato. Tenemos una buena mesita aquí y lo vamos a sentar todos juntos, ya va a ver. Todo el combo. Pero me gusta que estén disfrutando de los 30 mil ustedes. Así como lo va a disfrutar la gente viendo este video, me gusta que ustedes estén disfrutando. Más esta chucha saca que traga y traga y traga como que en pacho de gato tiene. No, que en bandera. Todos nosotros nos despedimos gracias a nuestros amigos suscriptores. Gracias. Muy, 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 muy amables. Muy amables. Sí. Tan buenas. Para compartir con nosotros, ¿verdad? Estos momentos de felicidad. Yo me siento muy contenta y feliz, ¿verdad? De que estemos todos aquí comiendo. Miren la Coca-Cola que ella ya parió dos Coca-Cola. Coca-Cola, mira. Dos Coca-Cola tiene ya chiquita. Sí, así es de que yo creo que con este video sí nos despedimos. Este es el último video de hoy de la fiesta de los 30 mil suscriptores. Gracias. Gracias. Se les quiere mucho. Bendiciones. Que Dios me los cuide, me los proteja donde quieran que estés. Y nosotros somos Aventuras con Marlene. A ver más tarde, chicos.